Por decirnos adiós, cuando nos adorábamos más Hasta la Colombia me emigró, presagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares, en las playas y maras Sin ti, los colores de gris Hoy todo es soledad No sé, si vuelvo a verte después No sé, que de mi linda ciudad Si crees que fue así de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Hoy pido con pasión mirar la historia Este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Hoy, que siempre estoy hablando de ti No sabes, comenzando en tu amor, en tu amor Hoy creo que sí Light and the Light at the end Hoy vamos a ver Hoy, 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 hoy Hoy quiero desamagar mi dolor Hoy pido compasión, cura la historia Este amor ha sido para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video.